En el debate actual sobre si los robots ayudan o perjudican el mercado de trabajo en los Estados Unidos y en el extranjero, algunas respuestas concretas están empezando a aparecer. Foxconn es un fabricante de productos electrónicos chinos, teléfonos celulares y consolas de juegos. La empresa ha sido objeto de noticias negativas últimamente acerca de las condiciones de trabajo que han llevado a los empleados a motinarse y a cometer suicidio. Son un proveedor de Apple, Kindle, Xbox 360 y otros, por lo que el centro de atención ha estado brillando. Ahora parece que Foxconn quiere sustituir con robots a estos problemáticos humanos que demandan derechos y salarios justos. La primera flota ha llegado. Las plantas de Foxconn tienen la población de ciudades enteras, la más grande es conocida como, Foxconn City, y se estima de tener más de 450,000 trabajadores y cubre 1.6 millas cuadradas. Las plantas de Foxconn son conjuntamente responsables para el ensamblaje de 40% de los productos electrónicos de consumo del mundo. Lo que sucede en Foxconn debería estar señalizando una tendencia de lo que es probable que ocurra en otros lugares. Fuente, como reporta Singularity Tube, el presidente de Foxconn Terry Gauno ocultó el hecho de que su compañía estaba buscando reemplazar parte de su fuerza humana con robots. Indicó que el año pasado tuvo la intención de reemplazar un millón de trabajadores en el lapso de tres años, parece como si Goa ha comenzado a rodar la pelota. Desde el anuncio, un primer lote de 10,000 robots, bien llamado Foxbots, parece haber hecho su camino en al menos una fábrica, y para finales de 2012, otros 20,000 robots más serán instalados. Fuente, la presión internacional sobre Foxconn parece ser una excusa válida para la sustitución humana, más que fundamentales cambios reales de política. La globalización y la externalización han obligado a las compañías estadounidenses que hacen negocios en el extranjero a dar cuenta de algunos de los abusos de derechos humanos que ocurren allí. No hay duda de que los robots están cambiando el mundo, es una industria que está creciendo magníficamente. Solo en China el mercado de la robótica industrial ha crecido un 136% en tres años, entre 2008 a 2011, con un 15% adicional previsto para 2012. ¿Esta tendencia está llevando a las predicciones que para 2014, China se convertirá en el mayor consumidor mundial de robótica también? ¿Con estos excelentes resultados tanto en la producción como en el consumo comenzando a transformar la economía de China? ¿Será esta fuerza una, iniciativa de reapuntalamiento, en Estados Unidos como sugieren algunos defensores de la robótica? ¿O se trata simplemente del primer disparo de salva contra el cada vez más caro empleo y manejo de la raza humana? Los robots a menudo pueden realizar complejas o difíciles tareas, imposibles para sus contrapartes humanas, y también pueden mejorar la eficiencia energética, una prioridad en el desarrollo de la economía de China. Además, a medida que aumentan las tasas de educación, menos jóvenes pueden ser felices de trabajar en puestos de trabajo laborales básicos, sobre todo cuando la asistencia sanitaria mejorada significa que las personas chinas en edad de trabajar también pueden tener que mantener a sus padres ancianos. Fuente, mientras que los robots siguen vendiéndose como reemplazos sólo para trabajos menores que los humanos supuestamente no quieren, todo indica con el surgimiento de la inteligencia artificial, que es probable que veamos más puestos de trabajo cualificados asignados a los robots en el futuro. Y con los avances en los robots autónomos, incluso la actual gestión empresarial que busca reemplazar a sus empleados, podría algún día encontrarse sin trabajo.